Fuerte oleaje. Tal y como se tenía previsto, el fuerte oleaje afectó al Pacífico Costarricense durante este fin de semana pasado. Producto de este fenómeno se produjo el hundimiento de la embarcación que trasladaba 180 toneladas de nitrato de amonio. Además, un joven de 25 años fue arrastrado por la corriente en Playa Jacob cuando se bañaba con uno de sus hermanos. Usuarios en redes sociales han reportado daños en las casas cercanas al mar, tales como Yassi Yassvega, quien asegura que la marea ha hecho estragos en Barrio El Cocal, ubicado en Quepos y envía fotografías que lo constan. De igual manera, Jaider Guillermo Quirós reporta el fuerte oleaje en Manuel Antonio, Quepos y asegura que las olas llegaron hasta la calle.